¡Muy buenas visitantes! Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a restaurar una Game Boy clásica que estaba en bastante mal estado. ¡Bienvenidos a la Mazguerra de Isaac! Aquí tenemos la Game Boy. Como vemos le falta el cristal frontal y está bastante amarillenta. Sobre todo por la parte delantera. Por suerte el compartimento de pilas no está oxidado. Así que hacemos la prueba de funcionamiento y aunque parezca mentira todo funciona perfectamente. Únicamente la pantalla presenta unas pocas líneas verticales pero que casi no se aprecian. Parece que la restauración solo va a ser estética. ¡Empezamos! Lo primero es desmontar por completo la consola y empezar con el blanqueamiento de la carcasa. ¡Gracias! 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 Este proceso podría blanquear los plásticos con amarilleo muy leve pero en este caso no será suficiente, aunque vendrá bien para terminar de quitar los restos de suciedad y el pegamento de la zona de la pantalla. Después de este primer proceso toca hacerle el de blanqueamiento. Para ello usamos peróxido en crema de 40 volúmenes. Lo echamos sobre las partes a blanquear intentando dejarlo de manera uniforme. Lo cubrimos con film transparente y le damos calor con rayos ultravioleta. Mientras se blanquea aprovechamos para limpiar todos los componentes internos y botones. ¡Gracias! 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 Pasadas unas horas aclaramos la carcasa con agua y vemos el resultado. Ha blanqueado bastante pero no lo suficiente así que le hice el proceso una vez más. Este es el resultado, como nueva. Ya podemos ensamblarla de vuelta. ¡Gracias! 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 Solo nos queda probarla y disfrutar de ella! ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dejadme un like y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal, vuestros comentarios y sugerencias serán bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra visita, hasta el próximo vídeo.